¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a un video más de este canal Avicultores de Guatemala. Especialmente les quiero hablar sobre el problema del embuchamiento de nuestras aves. Esta gallina está embuchada, pero vamos a mostrarles la técnica súper efectiva para poderla curar. Esto se debe a que nuestras aves vienen y picotean alimento vencido o algo que les causa daño dentro de su buche, de su intestino. Y resulta este problema mis amigos. Pero ahorita mismo les vamos a mostrar cómo poderlas curar inmediatamente para que nuestra gallina se recupere perfectamente bien muy pronto. Los invito a hacer lo posible, continúen viendo el video para que no se pierdan nada de procedimiento. Continuemos. Primero necesitamos sujetar bien nuestra gallinita de las patitas amigos. Luego vamos a realizarle masajes. Acá miren. Acá se le siente bastante duro. Vamos a tratar de disolver. Así. Suavemente vamos a realizarle el masaje a nuestra ave. Vamos a necesitar limón y aceite de resinos. O ya sea aceite comestible si no tienen amigos. Miren acá tiene como duro. Ver ingerido algún alimento que le hizo daño en el buche. Y resulta este problema del embuchamiento de nuestras aves. Después que hemos finalizado el masaje así suavemente esto lo vamos a realizar por unos tres días el masaje. Igual el medicamento que vamos a usar es algo natural para curar nuestra gallinita. Bueno. Ya le realizamos el masaje. Ahora necesitamos limón. Le vamos a agregar directo al pico. Chorritos así miren amigos. Esto nos va a ayudar a curar el embuchamiento de nuestra ave. Luego vamos a usar aceite de resinos. Voy a usar aceite comestible. Vamos a darle cinco centímetros de aceite directo al pico a nuestra ave. De esta manera vamos a usar aceite de resinos. De esta manera vamos a ayudar a que tenga buena digestión y que nuestra ave se recupere perfectamente bien. Ya tenemos acá los cinco centímetros. Luego vamos a darle directo al pico a nuestra ave. De esta manera vamos a curar nuestra gallinita del embuchamiento amigos. Entonces lo vamos a realizar por tres días. Lo podemos hacer en la mañana o por la tarde. Siempre le vamos a hacer masajes acá en el buche. Para que nuestra gallina se recupere perfectamente bien muy pronto. Espero se hayan quedado a ver el final del video. Y los invito a que me regalen un like. Y que compartan con sus amigos y familiares. Y si por primera vez ves nuestros videos te invito a que te suscribas.